Hola, ¿qué tal? Bueno, este vídeo, seguimos en cuarentena, como veis, está definido para los grupos de cuarto de la ESO, de Economía. Sabéis que hay otros grupos, uno es un grupo grande y el otro uno más pequeño, pero los contenidos y la materia de la misma. Entonces, como tenemos tres días clase a la semana cada grupo, no vamos a hacer seis clases porque sería una aberración, vamos a hacer tres sesiones, por ejemplo, la semana ayer hicimos una, que sería la introducción, hoy hacemos otra, y por ejemplo, hacemos el jueves o el viernes otra, ¿no? Podéis ponerme vosotros debajo de este vídeo, qué día os viene mejor, porque, bueno, pues, haríamos la sesión así, para no estar cargado con otras asignatures y otras clases que podéis tener. Bueno, en este tema vamos a trabajar sobre lo que hay en el mercado de trabajo, no valga la redundancia. Entonces, ayer hicimos una pequeña introducción sobre lo que era el mercado de trabajo. Como veis, yo aquí lo que hago ya es, bueno, pues, diferenciar en apartados los contenidos de la unidad didáctica nueva, que sería el mercado de trabajo, ¿no? Introducción al mercado de trabajo. Recordad que decíamos que el trabajo era interésicamente relacionado al factor humano porque era la capacidad de desarrollar la actividad económica que las personas podíamos emplear en cualquier empresa o en cualquier sistema. Entonces, ¿no? Luego tenemos la demanda del mercado de trabajo, la oferta del mercado de trabajo, el equilibrio del mercado de trabajo, lo que sería el desempleo, las causas y el tipo de desempleo, las políticas de empleo y las tasas y mediciones. Esto, aunque voy a poneros aquí el canal, no sé si lo verá bien porque tenemos aquí el corte, bueno, pues, este sería el vídeo de ayer, y como veis aquí, bueno, pues, aparecen todos estos vídeos. Podéis ir mirando, bueno, políticas de empleo, teorías explicativas, ejercicios de equilibrio del mercado de trabajo, curva de oferta del mercado de trabajo, curva de función de demanda del mercado de trabajo. Eso podéis ir echando ahí un ojo, pero no obstante yo, como os digo, porque sí que son vídeos que tardan un vídeo un poco más elevado, pero yo iré introduciendo también esos días que pactemos, pues, lo que será en este caso. La demanda de trabajo, que sería la segunda clase, la oferta de trabajo, que sería la tercera clase, el equilibrio, así sucesivamente, mientras estemos en esta situación de retiro forzoso. Lo que os digo, si nada más que vais a seguir el vídeo, ponéisme debajo, sé que tenéis grupos de WhatsApp, o sea que no hay ningún problema, qué día os viene bien para que hagamos la siguiente clase, vamos a dar tres a la semana, o sea, esta semana llevamos dos, quedaría otra, y la semana que viene, o tres, tres. Pueden ser los días que tenemos clase con el grupo grande o con el grupo más pequeño, no importa. Y sí, hay que ir tomando apuntes porque no sabemos el tiempo que podemos estar de baja, ¿no? Entonces, la idea es que miréis los vídeos y luego yo, inmediatamente al día siguiente, trabajaré, pues, mañana, como os digo, sobre lo que sería la demanda del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues, miráis el vídeo, ya os digo que está un nivel un poco más elevado, solo quedaos con la parte final, cómo llega la demanda de trabajo, y luego, al día siguiente, será la oferta de trabajo. Ojo, nosotros somos los que ofrecemos el factor trabajo. Las empresas son las que demanden trabajadores. Entonces, hay mucha gente que cree que las empresas ofrecen trabajo, no, las empresas ofrecen puestos de trabajo, pero nosotros somos los que ofrecemos, somos todos los trabajadores de un país, somos lo que se llama la fuerza de trabajo, que en el fondo y es la oferta de trabajo. Por eso, cuando existe un exceso de oferta, se produce desempleo, ¿no? Y por así que es un tema importante, un tema muy conflictivo, porque cuando hay exceso de oferta al mercado de bienes y servicios, bueno, pues suben o bajen los precios, ya lo sabéis, pero cuando nos encontramos en el mercado de trabajo y en un exceso de oferta, pues ahí es. Bueno, abrazo, como siempre, el canal abierto a todos los que queráis, porque va bajo licencia que noticamos, y a los alumnos de cuarto, me ponéis debajo qué día os viene. Un abrazo. Gracias. Gracias.